Es irte y sentir que no lo hiciste. Madrid son las cañas más únicas que nos dan la vida de Arviles y de Matías. Y para el concielo que no necesita amar. Madrid son todas las veces que nos juntamos sin conocernos. Las veces que nos encontramos sin buscarnos. Madrid es de todos, los de nadie. 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 ¡Gracias!